Canciller, ¿está bien? Kondelukhu Esta vez lo enfrentaremos juntos Yo iba a decir eso No podrán solos con él, es un Lord Sith Canciller Palpatine, los Sith son nuestra especialidad Sus espadas, por favor Imagino que no querrán salpicar al Canciller Esta vez no escaparás, Dukku Esperaba esto con ansia Mis poderes se han duplicado desde nuestro último encuentro Bien, cuanta más soberbia, más fuerte la caída ¡Gracias! 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 Detecto un gran miedo en ti, Skywalker Tienes odio Tienes ira Pero no los usas Eso, Anakin, eso Acábalo Acábalo ya No es correcto Hazlo Hiciste bien, Anakin Era demasiado peligroso para mantenerlo vivo Sí, pero no estaba armado Un Jedi no debe comportarse así Eso es muy natural Él te cortó el brazo Tú querías venganza No es la primera vez, Anakin ¿Recuerdas qué me dijiste sobre tu madre y los moradores de las arenas? Ahora vámonos antes de que lleguen más droides de seguridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!